hola chavas que están como están que me cojan tan estoy viendo un cacao lo voy a cobrar no mentira lo tengo que dejar ahí porque si no doña maría se molesta doña maría es mi mamá pero le hice en eleira me da risa como algunas preguntas porque está subiendo la historia de novillo ok me la pidieron porque faltaban capitulogías y quería hacerlo también como la de la autora que le quitaron muchas partes que no estaban entonces yo quería hacerlo como lo hizo la autora por lo menos el chico de ruedas hay y otras partes que van a ver después que yo arreglé pero o sea no arreglé sino es que las dejé en la historia en el fanfic no la habían dejado entonces yo la quise hacer tal cual pues ya sé que cuando mi hermano tenga gripe no ni siquiera me acerco ahorita voy a terminar de editar porque ya lo tenía grabado ya lo dije y listo eso es todo para mañana porque como no lo subí este los tres o sea hice tres y no lo subí sino que subí uno entonces mañana subo otro así que cuídense tomen agua las quiero chao chamas